Hay tres cosas que son el diapasón de esta ciudad. Las campanas de la catedral, los seminaristas por la Alameda en el crepúsculo de tres en tres y el paseo por la calle mayor. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué, paseando? Sí, venimos de la novena. ¿Y ustedes qué? Ya ven. No creo que se conozca, ¿verdad? No, la señora de Pérez Ramos, doña Victoria. ¿Cómo está, Drico Rivas? Encantada. Lo siento, no tengo el gusto de... Ah, yo creí que se conocían. Bueno, te he visto. Una amiga Isabel Castro. Encantada. Tanto gusto. Hola. Ah, tú pregunta si tengo plan. No, plan no, que si sales... Ah, bueno, pues no, no se puede. No se puede. Claro, puede salir un día, ¿y eso qué? Pero si sales más... ¿Qué? Pues que la gente dice que sois novia. Ah, sí. Dios, no la saludas. Nos la presentaron ayer en la calle mayor. Isabel. Ah, sí. Tienes razón, Luis. Está muy vista ya. Esa sí que la solté. Buenas tardes. Buenas tardes. He venido a despedir a mi amiga. ¿El escritor? Muy simpático. Yo no he venido a despedir a nadie. Vengo muchas veces así, por nada. Me gusta ver los trenes. Me estoy haciendo vieja. No digan cosas raras. ¿Qué hace su novio? ¿Para qué me pregunta eso? Todo el mundo sabe que no tengo novio. Apuesto a que esa Isabel le dice que sí al primero que se lo proponga. ¿Que le proponga qué? Casarse. Menuda idea me acabáis de dar. ¿Y cuando le gastamos la broma a don Tomás que... ¿Eh? Todos hicimos lo que tú dijiste, ¿no? Este lo que es es un rajado. ¿A tú, a mí me sobran riñones para eso y para lo que queráis? Entonces, ¿para qué hablas tanto? Demorio, me quería informar. Bueno, ¿y qué? ¿Lo haces o no? ¿Por qué quieres salir conmigo? ¿Le parece extraño? No lo es. Tengo un millón de razones. ¡Y te quiero! No te enfades, mujer. Sin vergüenza. Te quiero. Isabel. Te quiero. ¿Cómo te quiero? Tonia, por favor. Déjame quedarme aquí. Contigo. Te necesito. Estoy empezando a vivir ahora. Y tengo que quererte mucho. Mucho. Dile a Isabel la verdad. ¿Te oyes? La verdad. ¡La verdad! Tienes todo el día de mañana y pasado hasta la hora del baile. Si no. Si no, ¿qué? Se la diré yo. A sus 35 años sería un golpe definitivo. ¿Y Juan? Procure pensar en lo que le he dicho. ¡Suscríbete al canal!